Cuatro se han declarado culpables, se han declarado ellos culpables de los delitos que les acusaba la Fiscalía de Florida. En resumen, Luis Berman se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, para cometer soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista es en el mínimo de tres años y el máximo de diez años. Sergio Rodrigo Méndez Mendizaba se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para cometer soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista es el mínimo de tres años y el máximo de diez años. Brian Berman se declaró culpable por el delito de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y tiene como máximo cinco años. Y finalmente, Philip Lichtenfeld se ha declarado culpable por el delito de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y como máximo tiene cinco años. En síntesis, los cuatro procesados estuvieron de acuerdo en declararse culpables, renunciando al juicio por curado. A partir de ello, no existe ya la posibilidad de retractación o retiro de dicha declaratoria de culpabilidad, ya que en la audiencia el juez les ha consultado y ellos han indicado que realizaban esta declaración de culpabilidad de manera voluntaria sin que medien vicios de nulidad. Es decir, estas cuatro personas ya se consideran para la justicia norteamericana como culpables de los delitos que han sido imputados en su momento. Esperamos que entre los meses de octubre y mediados de noviembre se señale la audiencia para que el juez califique la sentencia que va a imponer a cada uno de ellos. Las sentencias irán en los rangos que hemos indicado. Asimismo, afectaría el estatus migratorio que tienen estas personas. Es decir, que habría que ver uno por uno cuál es su estatus allá como tal en los Estados Unidos. Ellos deben cumplir una condena efectiva en la cárcel federal que están ahora y veremos ya que su condición pasará de ser simplemente con una detención preventiva a una detención por condena cumplida. Es decir, estas cuatro personas al momento ya han allanado el camino de la justicia al declararse culpables. La anterior audiencia habíamos informado que ellos habían renunciado efectivamente a un juicio por jurado si ellos preferían una acusación por informe. Pero se han precipitado las cosas y esta audiencia que ha sido larga, por cierto, ha sido la más larga que hemos tenido, ha sido la que ha determinado finalmente este resultado. En consecuencia, tenemos que indicar que el siguiente 8 de octubre está prevista la fecha de audiencia del señor Arturo Murillo. Veremos qué es lo que ocurre, veremos si la audiencia sí se verifica. Va a ser virtual. Nuestros abogados han tenido una participación permanente coordinando con la Fiscalía del Estado. Asimismo, obviamente, estamos conectados a las audiencias como tal. Y el 8 de octubre sabremos la situación del señor Arturo Murillo. Es decir, se ha avanzado bastante en este juicio. Queríamos informar eso justamente a ustedes y al país, a objeto de que sepan que no ha habido ninguna posibilidad de que esto se entienda como persecución política. Es la justicia de que actúa. La justicia debe actuar en cualquier latitud bajo el principio de justicia universal. ¿Tal vez algunas preguntas antes? Por favor, por favor, procurador, si le permites... Procurador, buenas noches. Mayor Lenquintanilla de Bolivia TV. Permítame realizarle dos consultas al respecto. La primera sería si estas sentencias, en todo caso, que ellos han declarado como culpables, sirven para el caso Murillo como antecedentes para él, para poder procesarlo, para que tenga una condena. Y segundo, ¿se tiene alguna información acerca de la posibilidad de extradición del caso Murillo? Por favor, gracias. Bueno, hay que ver el texto al final de la sentencia que se lea en el tiempo que mencionaba en octubre y noviembre. Esperemos el texto de la sentencia. De hecho, estos delitos por los que se han juzgado estas personas no son los mismos delitos en los cuales se juzga en nuestro país. En consecuencia, no existe esa conexitud o conexidad para que se dé una supuesta doble persecución penal. En el segundo caso, la extradición, entendemos que ya la Fiscalía ha apurado los documentos traducidos a objeto de que estos documentos pasen por el nivel consular, es decir, la comunicación respectiva de Estado, Estado a través de la Cancillería, cual prevé el convenio extradición que tenemos suscrito con Estados Unidos desde el año 2005. En consecuencia, esperaremos a ver el resultado del avance de la extradición. Van a haber condenas que van a tener algunos años y es un tiempo, creo, razonable también para que en tanto se vaya procesando la extradición de nuestro país. Está en conferencia el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, desde la Casa Grande del Pueblo. Cuatro de los implicados en el caso Burillo se han declarado culpables y este próximo 8 de octubre sería la audiencia del exministro de Gobierno en la época de año.